¡Hola, educadoras! El día de hoy les traigo un nuevo recurso que está súper padre y que es muy creativo para que los niños puedan aprender mejor el tema de esta semana. Es una linda tarjetita, pero esta tarjetita es 3D. ¿Quieren ver cómo? Miren. Cuando nosotras la vamos abriendo, se va formando aquí un carrusel. Y en cada parte viene una parte del tema de esta semana. ¿Quieren saber cómo la hice? Entonces, quédense a ver este video. ¿Qué material vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar cartulinas, cuatro de diferentes colores, tijeras, perforadora, una regla, marcadores y plumas de colores, pegamento. Pueden utilizar algunos stickers para decorar y las imágenes que van a ir en cada parte de nuestra tarjeta. Estas las van a poder encontrar en el blog de la Eva y México. Entonces, vamos a ver nuestro primer paso. Ok, educadoras, tienen que poner mucha atención, está muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es marcar dos dobleces en nuestra cartulina de manera vertical y de manera horizontal. Tienen que ser exactamente a la mitad para que no nos vaya a quedar. Ya que marcamos nuestros cuatro dobleces, entonces vamos a cortar uno de ellos hasta el centro únicamente. Y nos tiene que quedar de esta forma. Vamos a tomar la esquina superior y la vamos a juntar con nuestra esquina inferior del lado opuesto y vamos a marcar el doblez. No se salten este paso porque es muy importante marcar cada doblez porque nos van a servir para formar nuestra tarjeta. Una vez que lo tengamos de esta forma, lo regresamos a nuestro formato original y vamos a doblarla a la mitad. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a llevar esta punta para la parte de arriba para la parte de arriba marcando una vez más el doblez que ya habíamos formado antes. Vamos a poner este cuadrado para abajo y en esta cara vamos a colocar pegamento. y entonces vamos a poner esta parte encima. Y una vez que ya esté pegado, entonces ya nos queda de esta forma. Vamos a repetir este procedimiento con nuestras otras tres cartulinas de color. Ya que tenemos las cuatro partes de nuestra tarjeta, entonces las vamos a colocar de esta manera y vamos a ir pegando una detrás de la otra para poder formar nuestra tarjeta más grande. Una vez que secó, entonces la abrimos y nos podemos dar cuenta que ya nos quedó formada. Entonces ahora vamos a decorarla. Y nos va a quedar de esta forma. Ustedes pueden decorar educadoras según su imaginación. Échenla a volar. Y aquí en cada parte vamos a colocar la imagen con el texto que le corresponda. Y lo pegamos de esta forma. Vamos a hacer dos orificios para poder cerrar nuestra tarjeta. Uno en la portada y uno en la contraportada de esta forma. Y vamos a colocar un listo para que podamos cerrar nuestra tarjeta. Y nos queda de esta forma. El mensaje que les vamos a transmitir a nuestros niños esta semana es muy importante educadoras. El apóstol Santiago comparó nuestra lengua con cuatro cosas muy importantes. La primera con veneno morbífero. Porque cuando nosotras hablamos cosas que no debemos de hablar, entonces podemos pecar y así perder la salvación de nuestra alma. Después la comparó con el limón de un navío. Aunque nuestra lengua es un órgano muy pequeño, esta puede ser utilizada para acercarnos o alejarnos de Dios. La tercera cosa con la que la comparó fue con fuego destructor. El fuego puede llegar a destruir hasta un bosque entero. Y nuestras palabras cuando son usadas de forma incorrecta, podemos llegar a destruir la vida de una persona poniéndola triste y alejándola de Dios. Y la cuarta cosa es con el freno de la boca de un caballo. Esto es porque nuestra lengua puede obedecer al igual que las otras partes de nuestro cuerpo. Entonces solamente podemos utilizarla para bendecir a las personas y así poder agradar a Dios. Educadoras, espero que este recurso les haya gustado mucho. Estuvo muy padre, ¿no? Entonces, yo espero ver sus fotitos y las invito a acceder al blog de la IBE México, en donde van a poder encontrar nuevas ideas y nuevos recursos para que su clase sea una bendición. Nos vemos la próxima semana con una sorpresa de un nuevo recurso para ustedes. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!